Y una escalera de hierro parece ser la salvación de una aldea muy remota al sur de la China. Los residentes tenían que escalar casi 3.000 pies para llegar a sus casas en la cima de una montaña. No tenían protección, se jugaban la vida a cada paso, pero ahora el gobierno finalmente reemplazó la escalera de bambú que usaban con una de hierro que ahora es mucho más segura. Los aldeanos esperan que así incremente el turismo y que la economía de su aldea pues mejore debido a esto. Yo nunca le he llevado doctores a una mujer.